Este es Siloete de YouTube, estamos desde el embalse del río Cañonalejo, más conocido como el sendero de este décimo río acá en la ciudad de Cali, porque el Cañonalejo es uno de los 10 ríos de los tutoriales de la ciudad de Cali y se cuenta que son 7 ríos nomás, mamolas, eso no es tan cierto el jamón es donde queda, el pichinde y el felivia y estamos desde aquí, desde el embalse del río Cañonalejo contándoles este atardecer de hoy, sábado 24 de junio de 2023 cuando se va a jugar la final del fútbol colombiano entre millonarios nacional y nosotros estamos contándoles qué está pasando esta tarde cuando en la mañana fue un día caluroso de 30 grados centígrados pero ya en la tarde comenzó a bajar la temperatura y en este momento, en esta ya entrada la tarde de hoy, sábado 24 de junio de 2023 estamos a una temperatura de 26 grados centígrados algo de viento, viento frío, pero ya amenaza de lluvia para las próximas horas se siente todavía el frío aquí y este viento frío que pues normalmente cuando hace mucho calor cuando el sol pica, cuando quema, en las noches a veces llueve y posiblemente esta noche, este sábado 24 de junio de 2023 puede ser la constante de la lluvia acá en la barriada de Siloé repetimos hoy es sábado 24 de junio de 2023 cuando vuelve y se para otra vez el cable aéreo de Siloé y nosotros, como de costumbre, le hemos comentado que no ha cambiado en nada las paradas de ese cable desde que se instaló el 15 de septiembre del 2015 cuando arrancó pues este proceso de este sistema aéreo suspendido denominado miocable o cable aéreo de Siloé en esta tarde fresca acá en la ciudad de Cali con amenaza de lluvia acá en la montaña mágica de Siloé estamos haciendo este atardecer desde el embalse del río Caño Baralejo a estas horas de la tarde cuando ya comienzan a deserguen las lucecitas por allí lo que indica que nos vamos acercando a esta noche este sábado 24 de junio de 2023 en el día número 24 desde que se reinició la operación del sistema aéreo suspendido hoy a mediodía o en la mañana antes del mediodía se suspendió como por una hora el sistema de cable ahora vuelve y se para otro poquito pero pues hombre no podemos negar que al menos la gente aunque se pare la gente lo necesita para sobre todo la gente pues lo joven de brisas, de tierra blanca de hieras que lo usan cotidianamente pues así con estas fallas que tiene no importa para la gente que volvió a ahorrarse un pasaje o dos pasajes porque cuando estuvo suspendido hasta el 31 de mayo del año de este año de 2023 obviamente tenían que pagar doble o más pasajes para ir a sus trabajos a sus lugares de educación o sus lugares donde iban a visitar al médico o para hacer compras salida el resto de la ciudad atardecer en la ciudad de Cali pero si lo es seguiré mandando más videos para ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy sábado 24 que Madal